Retener a los millonarios, el objetivo de Suiza, el objetivo primordial de Suiza. Por eso, UBS, tras comerse por la fuerza a Credit Suisse, vuelve a contratar a su consejero delegado, Hermotti. Sergio Hermotti estuvo al frente de la entidad entre 2011 y 2020. Regresa para hacer el trabajo sucio en la entidad. Bueno, el trabajo sucio o el trabajo limpio, porque de lo que se trata es de que el dinero, el dinero con mayúsculas, las manos fuertes, sigan confiando en un país al que todos hemos identificado por su sector financiero. Ojo, no es la primera vez que un consejero delegado vuelve para reestructurar una compañía. Ha pasado en Disney con Bob Iger, que ha vuelto. Y si recordáis, hace muchos años, el propio Steve Jobs tuvo que volver a Apple después de que lo echaran para reconducir la empresa. Y la convirtió en el gigante que Apple es hoy.